El primer informe de gobierno Se nota el incremento que tenemos de las mejoras, ¿verdad? Preguntarle a usted porque aún faltan cosas por hacer Ejemplo, yo quisiera preguntarle si algún día tenemos la esperanza Si hay el propósito de mejorar el terreno de juego Ya sea en pasto sintético o incluso natural Claro que sí, profe Nada menos el día de ayer por fin probamos el pozo Un pozo que ya estaba hecho pero que estaba seco Y el día de ayer ya probamos con la bomba y todo Lo desabsorbamos, le dimos poquito más para abajo Y sacamos casi dos pulgadas de agua Ya vamos a echar a jalar, vamos a poner aspersores Para que el año que entra que volvamos a ser campeones Este todo verde Y la promesa es de que no nos pase lo que da este año Que haya gradas hasta las esquinas Y que sobren gradas para que la gente no esté parada O que no pueda entrar Tenemos planeado poner las gradas Ya las tenemos, las gradas hasta allá Perfecto Y las nuevas, las nuevas gradas que hagamos También que sean de congradería Tenemos que dejarlo profesional Para que la misma gente de Paral venga y juegue aquí Ojalá, ojalá se logre todos los proyectos que tienen en mente Ojalá, ojalá Y a ver una pregunta Y si yo no lo veo mucho a ustedes de niño aquí Este, el por qué ahora tanta inversión Y tanto interés de tener unas instalaciones dignas De la comunidad de Allande Qué buena pregunta me hace Yo lo único que le puedo decir es de que Tenemos que hacer lo que a la gente le gusta Y sabemos que este pueblo es 100% beisbolista Yo veo que el fútbol está muy lejos Pero no hay niños No puedo hacer una cancha de fútbol Porque no hay niños que quieran jugar tanto fútbol Sí hay, pero no hay para hacer dos equipos O para que estén ocupadas siempre las canchas Y yo he visto que aunque no me guste el béisbol Lo puedo decir Y cada año que he estado en esto En el trienio pasado que estuve Quedamos campeones Otra vez quedamos campeones Cuando nos metemos, nos metemos de llena Si me dice por qué yo y por qué nunca vengo No me gusta mucho el béisbol Pero es lo que la mayoría quiere Y tenemos que estar con el pueblo Perfecto Por eso ahora estoy Si a la gente le gusta el béisbol Vamos a meterle al béisbol Si la gente me pide la cancha A ver cómo le hacemos Sabe que quiero agradecerle mucho A todos los empresarios A todos Aquí tenemos al señor de Gala Tenemos a los de las releterías Aquí lo puede ver usted en la de estas Le pusieron, eh Porque si usted dice Bueno, ese loco con qué está haciendo todo eso Es con el apoyo de la ciudadanía Quiero agradecerle a todos los empresarios Todo lo que están haciendo por nuestro municipio Que estén puestos Municipio Empresarios Y el pueblo Todos juntos Y trabajando juntos Todo esto se puede Perfecto Bueno, pues yo creo que es todo Agradecerle Y desearle mucho éxito En todos los nuevos proyectos Agradecerle a usted Y qué bueno que cada vez que vengo Vengo poco Pero cada vez que vengo Es el primero que yo Gracias por estar aquí Ok, no, gracias Gracias a usted, gracias Reconstruyendo Allende No, no, gracias a ustedes